Másico de Lice Santino directo y Cristian Bome El ámbito del Rando Másico de Dice Mieliciel partido Lota Mendi Obvio desamparado Cesar y Colt para correr la barrera Va Atlante, le pegó para arriba la barrera Al pano del arquero Pasó muy cerca el balón Exacto El barco sin estomilado Cesar y Cesar Ya venía toda la ciudad Santino No lo dejan que se acerquen Abre para Lice Santino Puedes pegar de Lema Le pegó Arrua el piso Paz en el tiro libre, va a venir en el centro sobre el área, solo, 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 caberciaba Rios tocó para atrás cuando estaba en el área, y quedó a Pájaro, remató, manoteaba abajo a Larrejero, un ritmo, está en el centro, el primer palo, Larrejero, Larrejero con los puños, la tira y corre para el otro lado, en el circuito, arriba iba Pájaro, muy fuerte, el número 3, se va a ganar la tarjeta a Marisa, igual el peso, el 1-2, cambia en velocidad, ojo con esa, Rios, otra última, y a Marisa, el segundo con estado, Márquez, muy bien, Márquez entonces, fíjate donde fue a Corti, parece que fue en una línea de tres con corte, con Beruzi, Charra un poco más tirado a la izquierda, pero el que llega siempre, como marcador de punta por izquierda, es Riali. Saludo a Guillermo. Riali. ¡No! 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 ¡Vamos, que estaba solo! ¡Vamos! 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 Aún así, toque hacia atrás Demasi hacia atrás, disparate ¡Vamos! 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 Defundimos una pelota bárbara a Bruno Vena lleno La empezó muy bien teniendo la Rancín con Toto y Río. ¡Llejo! ¡Llejo! el travesoño